Mi sueño verde será que se acabe el consumo de carne, porque tendría como efecto de liberar cantidades enormes de tierra que están de momento destinadas a cereales para animales. Se mueren cada año 50 billones de animales por apetito humano. Y en esas tierras se podrían dedicar más espacio a la vida salvaje, que está muy presionada, a zonas donde hay poca intervención humana, porque los humanos están vendiendo todo. Y en Mallorca mi sueño verde sería sembrar sombra, que la gente se dedique a sembrar más sombra, que haya más superficies cubiertas por bosques de varios tipos. Esto es mi sueño verde.